La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No sé quién tiene la niña ¿Cuál será su secreto? Siempre en mis pensamientos Nunca lo podré tender Dueña de todos mis males Y reina en mi corazón Siento que soy embrujado Que sufrí mi dolor Puedo huir Pero no quiero Solo su amor Es mi sustento Quiero vivir Siempre a su lado No puedo más Me he enamorado 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 Me he enamorado